Una Mejor Manera de Vivir con el Pastor Robert Costa Alguien ha dicho que en esta tierra, después del amor de Dios, no hay mayor amor que el amor maternal. Dice así el profeta Isaías, ¿Se olvidará a la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Por el camino ascendente y tortuoso, avanzaba un japonés de mediana edad con su carga. Llevaba a su madre anciana. Eso ocurrió siglos atrás, durante los días del feudalismo en Japón, cuando existía la costumbre de que los hombres treparan a sus padres ancianos a la cima de la montaña para abandonarlos allí a fin de que murieran de hambre y por las inclemencias del tiempo. Y de acuerdo con esas costumbres, cuando una persona llegaba a los 70 años y ya no era capaz de producir más, la sociedad no asumía más responsabilidades con respecto a ella. Y al acercarse a la cima cuando la senda se hacía más difícil, se dio cuenta de que su madre, sin emitir una queja, iba quebrando ramitas mientras avanzaban. Curioso le preguntó qué hacía. No quiero que te pierdas cuando regreses, replicó ella. Y profundamente conmovido, el hijo retornó sus pasos y se llevó a casa de vuelta a su madre. ¿Cómo podía dejarla después de esto? El amigado interés que manifestó por su hijo se asegura que fue la causa del abandono de esta antigua costumbre japonesa. No hay amor terreno que se compare con el de una madre. Nace en el sacrificio y se nutre en la adversidad. La madre niega las necesidades de la vida para que a sus hijos nada le falte. Se niega a sí misma. Y cuando el hijo sufre, la madre sufre más. Y cuando el hijo cae en desgracia, la herida más profunda la recibe su corazón. Cuando se honra a su hijo, su alegría no conoce límites. ¿Podemos asombrarnos de que cuando Dios quiso que comprendiéramos y apreciáramos su amor, lo comparara con el de una madre? No obstante, hay madres que se olvidan de sus hijos. Así lo dice nuestro texto. Y eso ocurre especialmente en estos días finales. Pero aunque esto sea cierto, no hay razón alguna para que un cristiano no honre inclusive a una madre desnaturalizada. Por lo tanto, honremos a nuestras madres. Pero no nos olvidemos de que más allá del amor de la madre hay uno mayor, el eterno amor de Dios. Tener esto presente hoy será para ti y para mí una mejor manera de vivir.